Primer vuelo. Esta es la prueba de nuestro primer vuelo de dron autónomo. Ahorita lo que va a hacer es va a tratar de localizar este símbolo. Como no lo encuentra, va a empezar a rotar en su propio eje. Y ahorita van a ver una cosa bastante interesante. Espérate, espérate. Déjame lo pongo en cámara para ver qué ve el dron. El dron acaba de detectar. Este icono, si se lo acerco demasiado, eso es lo que va a superar. Se aleja de golpe. Sí se alejó medio medio. A ver, espérate. Vamos a probar el dron. Todavía no. ¿Sí? ¿Giro bien? A ver. ¡Oh! ¿Funciona? ¡Excelente! ¡Work! ¡Oh my god! ¡Funciona! ¡Hace tracking! Esto es hermoso. Ahí con eso. Ya, ya, ya. Sí. Ok. Vamos ahora a aterrizar el dron. Hace tracking y hace flip. La prueba salió de forma exitosa. La prueba salió de forma exitosa.